Pero el Señor le dijo al diablo, bendito sea Dios, estos son míos, estos me pertenecen, han acabado el ser rey de la eterna, ay Señor, aleluya, bendito sea Dios. Y fue por el derramamiento, en la cruz del Calvario, y ustedes ya hemos sido limpios del pecado, donde el diablo nos tenía. Bendito sea el rey de gloria, y es por eso hermanos, que ahora podemos decirle, hay victoria en Cristo Jesús, hay victoria en el Cristo de los Cielos, hay victoria porque la victoria la obtuvimos en la cruz del Calvario, arrapándose el Dios de los Cielos. Para siempre, aleluya, poderoso. Oh mi alma, adame, el Dios de los Cielos. El diablo se volvió a equivocar, hermanos. Bendito sea el rey de la gloria, él dijo ahora sí, todo se terminó, que no hay nada más que hacer, esta humanidad la voy a destruir totalmente. Bendito sea el rey de la gloria. Pasó el primer día, hermanos, después que lo bajaron en la cruz, lo llevaron, hermanos, y lo ungían, bendito sea el Señor. Y lo dejaron allí, hermanos, bendito sea Dios. Y pasó el primer día. Y pasó el segundo día, hermanos, y al tercer día, aquellas mujeres iban al sepulcro. Bendito sea el rey de gloria. Y dice, hermanos, que cuando llegaron al sepulcro, vieron un ángel, hermanos, que estaba sentado encima de una piedra. Bendito sea el rey de gloria. Y ¿sabes qué le dijo el ángel? Bendito sea el Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ahora vive? Bendito sea el rey. La cruz no pudo detenernos. Los tragos no pudieron detenernos. La muerte, hermanos, no pudo detenernos. Esa piedra que está de enfrente. No pudo detenernos. El Cristo de la gloria. ¿Quién es poder? ¿Quién es poder? Bendito sea su nombre. Para siempre a la mano. Ser rey de gloria. Y el diablo, hermanos, fue abendonzado públicamente. A bendito ser rey de gloria. Es por eso, hermanos, que si el diablo se le acerca, dígame el diablo mentiroso. Tú estás derrotado. Cristo te derrotó. En la cruz del calipario. Tú no tienes parte en mi vida. Bendito sea el rey de gloria. Mi libertad y mi pecado. Bendito sea el rey de gloria. Dios para siempre. Bendito sea el rey de gloria. Dios para siempre. Bendito sea el rey de gloria. Porque el enemigo estaba contento y haciendo fiesta. A la mano sea el rey, pero el plan de Dios será otro. Aleluya. Estábamos perdidos, hermanos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había, hermanos, esperanza para nosotros. pero que bueno que Cristo hermano viva nuestras vidas que bueno hermano que Cristo murió en la cruz del Calvario por él por mí y no hay pecado que no perdó Aleluya poderoso alabado sea el Dios de la gloria que bendito sea el Señor él fue herido hermanos por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su chaca una sola hermano bendito sea el Señor fuimos nosotros curados Aleluya cuando usted se siente enfermo y usted se siente hermano que no hay salida declara yo hermano bendito sea el Señor y dígale al diablo por la chaca de Cristo yo soy curado bendito sea el rey de la gloria bendito sea el rey de la gloria no es que vamos a ser curados no ya fuimos ya fuimos curados bendito sea el rey de la gloria se volvió a equivocar el diablo bendito sea el Cristo de los cielos porque el poder de Dios es grande Aleluya la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la gana vamos a la gente ay Señor Aleluya la sangre de Cristo nos ha limpiado la sangre de Cristo tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder para limpiar para sanar el aborado el Santo obvio y mantiene la ab augención de la sangre y poder en el cielo la sangre de Cristo nos ha limpiado con gloria a Dios y quiero limpiar al amigo bendito sea Dios ¿sabes por qué? porque esa sangre de la madre y la madre hace dos mil años todavía fluye para vida eterna todavía fluye para limpiar el pecado todavía fluye para limpiar al hombre pecador en el Dios mi Señor, aleluya poderoso santo, santo santo del Señor santo del Señor se equivocó el diablo me diga que te equivocaste diablo mentiroso porque esa muerte esa muerte del cordero no fue en vano no fue en vano, aleluya oh mi alma daba la gloria de Dios bendito sea el Señor para siempre, aleluya el Señor sufrió para salvarnos del infierno hermano bendito sea Dios nuestra alma hermano se iba amagando por este mundo bendito sea el rey de gloria y llevamos hermano camino de infierno oh bendito sea el Señor pero sabe hermano que bueno que hay hombres que todavía predican las palabras y un día alguien nos habló del Cristo que cambia un día alguien nos habló del Cristo que murió en el calvario que murió en el madero bendito sea Dios y nos hizo abrir los ojos bendito sea el rey de gloria y ahora hermanos podemos decir hay salvación en Cristo hay salvación en el Cristo en el Cristo de la gloria hay salvación en el cielo bendito sea Dios del cielo siempre y sabe una cosa hermano bendito sea Dios no solamente nos dio salvación también nos dio salvación también nos dio salvación también nos dio salvación bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios